Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo yéndonos de support, pero esta vez nos vamos a ir de support yendo a la línea de medio, ¿vale? También se puede ir de support yendo a la línea de medio, sobre todo con picks como Alice, que es el vídeo que os traigo hoy. Bueno, mucha gente duda de que esto sea útil o de que realmente funcione, lógicamente dependerá de la partida y de la composición, pero si tienes a un Tain, que es un support más tan que aporta control y un poquito de front, te permite tener un support en medio. Bueno, al principio lo que tenemos que hacer es simplemente aguantar la línea, ¿vale? No recibir muchos gankeos, intentar que nuestra vida siempre está alta y, bueno, pues con nuestra velocidad de movimiento intentaremos apoyar a otras líneas cuando sea necesario. Bueno, vemos que Azenka está haciendo la intención de subir, quiere coger a Batman, así que, bueno, vamos a detener ese intento de ataque a nuestro compañero, que no ha pierdo mucha vida y continúa haciéndose la jungla. Ahora, sobre todo contra Azenka tenemos que intentar no llevarnos muchos rebotes de esa pelota, ¿vale? Para que nuestra vida no sea muy tocada, porque veis que en cuanto te impactan un par, la vida te baja mucho, ¿no? A veces es difícil o no es del todo recomendable utilizar el escudo para evitar ese pequeño daño, porque te puede ser útil para hacer un movimiento, ¿no? O que alguna ayuda, algún compañero, vemos que Azenka ha bajado al medio. Nosotros simplemente vamos a acompañar, aunque vemos que ya se han ido, pero ves, le vemos que vuelve a subir y nosotros nos volvemos a ir a base. Nos está sacando un poquito de experiencia, es normal, es posible que nos saque experiencia, seguramente lo normal es que nos saque oro, pero tener en cuenta que nuestra mayor utilidad empieza cuando comienzan las peleas, las teamfights. Bueno, aquí hemos visto que Buko nos ha intentado hacer un gankeo, bueno, nos ha pillado muy cerquita de torre, así que no ha sido ningún problema. Y por abajo han muerto dos enemigos, así que podría ser un buen momento para hacer dragón. Vamos a ver si nuestros compañeros deciden hacerlo una vez se haga el pájaro. Nosotros vamos a estar por aquí para solicitar la ayuda. Vemos que viene Batman, así que perfecto, no lo vamos a poder hacer. En cuanto a que la vida esté más o menos controlada, me voy a ir corriendo para no perder esa experiencia y dar un poquito de visión, vemos que hacen que ha bajado, así que vamos a evitar que vaya y lo pueda robar. Perfecto, no lo hemos llevado. Hemos perdido un poquito de minions, un poquito de experiencia y oro, pero ha compensado con ese dragón, ¿vale? Así que nada, seguimos a lo nuestro. Vemos que Batman está por abajo. Puede que Wukong esté también rondando por aquella zona, pero nosotros siempre muy atentos que puede estar aquí preparándonos una emboscada y como nos pille como ahora mitad de vida, el gankeo va a ser muy peligroso, ¿vale? Entonces tengo que estar muy cerquita de torre, muy cerquita. Y nada, aquí defensivos. Bueno, vamos a ver. A ver, está arriba Wukong, ¿eh? Está arriba intercambiando con Lubu. Finalmente tiene que irse Wukong y sube a Zenka. No le he visto irse, debería haber estado más atento. Vamos a ver si, bueno, Lubu tiene mucha vida y a Zenka le podemos cazar aquí. Si viniera nuestros compañeros podríamos hacer una free kill porque no tiene maná. Wukong hemos visto que ha tenido que irse, así que, bueno, pues eso que le hemos castigado. Y, bueno, ya están intentando reportar. Un poquito pronto para los reportes. La partida queda mucho, puede alargarse y pueden haber muchas cosas, ¿no? Todavía que cambien el rumbo de la partida. Así que, bueno, como siempre recomiendo que no deis por perdida una partida. Y mucho menos cuando lleva tan poco, ¿no? Un 4-0 se le puede dar la vuelta tranquilamente. Bueno, vamos a intentar farmear porque la verdad es que no estamos farmeando demasiado. Cuesta mucho hacer un last hit con tan poco daño físico de básicos. Pero, bueno, hay que intentarlo, hay que intentarlo. La única desventaja que tiene esto es que, lógicamente, estás perdiendo un personaje potencialmente de daño en medio que farmee bien y coja dinero. Y vamos a ver por qué el Ubu va a caer. Le han hecho un ganfeo de 3. Vale, hacen cadavería de morir. Perfecto, nos lo han llevado a nosotros. Cuidado porque tenemos a Ubu con atrás. Así que nos vamos a tirar la ulti encima. Para que tenga que huir. Y atención a Batman porque se lo puede hacer, ¿eh? Se lo puede hacer, perfecto. Perfecto, Batman, ¿eh? Ha jugado muy bien. Y bueno, ha muerto un compañero nuestro, pero hemos llegado a nosotros después. Y le hemos dado la vuelta a la situación. No sé si querrá hacer esa sentinela. Venga, vamos a tirarle un escudo. Un par de habilidades y nos vamos de bris y corriendo al medio. Que no podemos perder más experiencia y permitir que la torre pierda más vida. Sí que es verdad que hasta que no salen las ballestas no hay por qué preocuparse de que unos pocos minions impacten a la torre. Porque no le van a hacer gran daño. Pero en cuanto que salgan las ballestas sí que hay que tener mucho cuidado porque te descuidas. Y la torre baja, baja mucho en la vida. Entonces, perdón, tengo la ranta un poquito. Vamos a apoyar aquí a Batman para que un con tenga que darse la vuelta. Y no es necesario que Lugu esté ahí. Lugu podría, si no tiene minions en top, pues ir haciéndose el pollo, el trogodita. Sin necesidad de tener que invadir a jugársela tanto. Pero bueno, como se ve un poco por encima, pues decide arriesgar demasiado para mi gusto. Bueno, le hemos salvado la vida. Batman a lo mejor se lleva la King de John. Vamos a ver si pillamos a Violet. Perfecto. Ese escudo le ha dado a Lugu, así que perfecto y genial. Bueno, finalmente se salvan todos. Vamos a echarle una mano a Tain porque tiene demasiados enemigos. Pues nada, bueno. Perfecto, haya justo Violet, el ultimate de Tain. Y tranquilamente, tranquilamente las cosas van saliendo. Estamos teniendo suerte. Mira, pillaba Tain precisamente al menos apropiado. Así que vas a morir tú también. Y esto lo vamos a castigar. Esto hay que aprovecharlo, ¿vale? Cuando el equipo se viene abajo, pues tú tienes que castigarlo con todo lo que puedas. Intentar acabar la paratía pronto. Y que no pueda dar la vuelta. Que no hayan equívocos. Ahí la pillamos. Y llegaba Wukong. Menos mal que no hubiera metido ahí ese ultimate. Porque si no, Telanas podría haber tenido un problema. O yo incluso, que estábamos los dos muy cerca. Así que nada, vamos a ver si robamos toda la jungla que podamos. Allá va yo. No la hemos pillado, una pena. Cuidado con la ultimidad Zenka. Vale. Tiramos el escudo y nos marchamos. La movilidad que aporta Alice es muy grande, ¿no? Y el control para empezar o cancelar una teamfight es muy guapo. Y nos han pillado ahí a todos. Ahora que tiene una ultimate. Y Vayle está tocadísima, ¿eh? Está tocadísima, pero hace que ha cuidado con yo me voy a ir, ¿eh? Yo me voy a ir, voy a tirar flash porque no quiero ni que se me acerque. Bueno, 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 bueno. Cómo nos hemos quedado, ¿eh? ¡Ahí va! Pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué me ha dado un minion? No lo sé, no lo sé. No me he fijado, pero juraría que los minions estaban tanqueando la torre. Y Wukong no tenía el red. La verdad, no me he fijado. Pero bueno, hemos muerto. Hemos muerto, pues por no tener cuidado. No sé, no sé. Luego lo veré por qué he muerto. Pero bueno, nos hemos arriesgado demasiado. O sea, contaba un poquita vida, pero aún habiéndonos llevado a Wukong, tampoco era necesario haber arriesgado nuestra vida. Aunque sí que es cierto que Wukong podría estar haciéndose ahora toda la jungla. Y nosotros no somos tan útiles, ¿no? En esta fase de teamfight no podemos pulsear, no podemos hacer objetivos. Por lo tanto, si hay que intercambiar una muerte y es Wukong por mí, así va a ser WoW siempre. Perfecto, porque por lo que decía, ¿no? Que él puede hacer objetivos, jungla, y sacar ventaja que nosotros no podemos hacer. Nosotros somos un apoyo. Y si no tenemos a nadie, solos no hacemos gran cosa. Así que bueno, vamos a ver si Wukong decide hacerse un poquito de jungla. Vamos a darle aquí... Uy, se me ha ido el dedo. Vamos a hacerle aquí un poquito el apoyo para que vea que estamos con él. Y seguimos. Vemos a Wukong y a Grak en bot. Están subiendo tres a top, así que yo voy a volver abajo, ¿vale? No podemos dejarles aquí solos. Si es necesario, tiraré mi ultimate. A ver, porque el gancho se va a venir. Vale, perfecto. Ahora tiramos. Uf, se lo hemos cortado justo a tiempo, ¿eh? Y al tiempo que llega Lugu, Wukong se ha metido bajo torre, falla mi ultimate. Pero vamos a ver Wukong porque... Porque si se dieran la vuelta y me pegaran a mí, yo tendrían problemas. Vale, viene también Batman. Así que no debería haber ningún problema en acabar con los dos. Perfecto. Y además es un momento ideal, ¿no? Para hacerse el dragón abismal. Que lo tenemos justo por aquí. Estaba esperándonos. Y está siendo una partida bastante común, ¿no? Vemos que Batman está haciendo muy bien las rotaciones. Lugu ha cogido bastante ventaja en top. Y la verdad es que nuestra Telanas está robando jungla, está haciendo buen focus. Y no la están pillando demasiado, ¿no? Una Telanas con un Wukong a priori, pues parece ser que podría pasarlo mal. Pero como la ventaja está siendo tan grande desde el principio, pues está acampando a sus anchas, ¿no? Por la jungla de los contrarios. Una vez que tiras las primeras torres, te permite eso, ¿no? Te permite poder invadir tranquilamente. Y vamos a ver, porque el Wukong está muy tocado. Telanas se ha arriesgado demasiado, pero con esa ultimate la vamos a salvar. Vamos a ofrecerle a un escudo que le aporte velocidad. Y hace tiempo que Graf va a morir, ¿eh? Graf va a morir. Y a ese ya no le podemos coger, pero Telanas puede intentar dar a la torre un poquito. Bueno, demasiado arriesgado, ya llegan sus compañeros. Y decía de Overstain de aquí, sería hora de ir viéndonos. Porque la verdad que tú y yo estamos muy blanditos. Y como nos pillen, nos van a dar, nos van a dar bien. Así que, bueno, hemos terminado la gira. Nos la hacemos. Un objeto muy importante para mi gusto con Alice. Porque, bueno, te aporta maná, reducción de enfriamientos, armadura. Y encima otra habilidad pasiva, ¿no? Que es la que tanto me gusta de reducir la velocidad de ataque cuando eres atacado. Y están haciéndose un sacrador. Así que, no perdamos más el tiempo y vamos a apoyarles. Por si acaso vienen a un corte. Puedo meter aquí un stun o algo. Bueno, vamos a por Violet. Velocidad de movimiento para todos. Uh, qué bien nos ha rendizado. Atención porque Graf me ha pillado a mí. Perfecto time para cortar ese ultimate de Graf. Y atención porque está detrás del mono, pero mirad el daño que tiene ya Violet. O sea, Telanas, perdón. Aunque le salte, el mono tiene suficiente daño como para acabar con él. Así que, bueno, tenemos un masacrador, dos enemigos muertos. Podría ser un buen momento para que tiraran rendición o para pusear y acabar la partida. Habéis visto que lo que puedo ofrecer, tener dos support, es muy bueno, ¿no? A la hora de los movimientos, las rotaciones, las 3-5. Sí que es verdad que, bueno, un poco lo que comento al principio. Que pierdes, digamos, ese daño, ese burst, esa experiencia, ese oro que farmea un mago. Pero aportas otras cosas al equipo que también son muy interesantes. Y, oye, si ya tienes un Batman que está haciendo suficiente daño. Tienes un asesino, un Warrior que hace bastante daño en top como es Ludu. Pero, además de una Telanas, pues no es necesario tener tanto daño, ¿vale? Vamos a controlar ahí un poquito la zona. A meter una escudo para, bueno, ahí empiezo a Telanas. Estamos arriesgando demasiado. No es necesario tampoco esto. Si vemos que no sale, pues no sale. Pero Ludu y Batman tienen prisa por acabar. En estos momentos es mejor tirar otras torres. Si ves que no salen de ahí, pues te vas a pusear otra línea y ya está. Porque no van a salir hasta aquí para defenderla, ¿vale? Y si vienen, pues puede ser un error por su parte porque les puedes cazar. Ese silente es perfecto para denegar su ultimate. Y Tiny y Telanas están tocados. Batman también tiene muy poca vida. Pero la ventaja es tan grande que aún así podemos hacernos. O sea que, vamos a ver si podemos pillar a alguien. Uf, Ludu no ha muerto de milagros. Nada, ya es demasiado, ya es demasiado, ¿eh? Tenemos que irnos a hacernos dragón y que se vaya Basikin se tenga que ir. Yo me estoy quedando sin mana también. Así que no sería mal momento para hacerse el dragón e irnos a Basikin. Ya, cogemos los buffos y tranquilamente volvemos a empujar y acabamos la partida. Pues eso, lo he dicho. Vamos a ver, ¿qué nos falta para hacernos la venganza de Frosty? 900 de oro nos faltan. Para mi gusto, con los 900 y la venganza de Frosty la build ya estaría completa, ¿vale? Os la voy a enseñar. Aquí la tenéis. Esta es la build que me gusta a mí hacerme. Tanto como para ir a mid como para ir de support. De support, digamos, de línea. Support bot lane, doble línea. Porque recordad que en mid estamos yendo también de support. También se puede ir de support en mid. O sea que el rol de support no está solo reservado para la línea doble con un tirador. También puedes ir de support de jungla, ¿no? Un apoyo a tu jungla. O ir incluso doble jungla con un tirador y un support. O sea, hay muchas combinaciones para hacer de support en tu equipo. No siempre estás condicionado a ir a la doble línea con un tirador. Y no nos ha dado ese ganchito de milagro. Así que hemos tenido suerte. No vamos a tentarla mucho más. Atención a Batman. Vamos a ver, porque podría ser un buen momento para acabar con todo. Está un poco llenando a Tain. Y ahí está. Va a Violet. Vamos a ver, va a caer Grack. Y ahora ya por último a Zenka. Y nada, viene Wukong pero no va a poder hacer nada. Así que GG. Ganamos la partida, ¿no? Bastante cómoda, la verdad. Me esperaba que fuera a ser más complicada la línea en medio. Pero la ventaja que hemos tenido ha hecho que Wukong no haya podido hacer demasiados ganqueos en medio. Porque ha tenido que estar preocupado de otras líneas. Y bueno, pues nada. Ahora os voy a enseñar si queréis para que veáis tranquilamente la Will otra vez. Aquí la tenéis. Tenemos la Lágrima. Regeneración de Maná. Las Botas de Armadura que reducen mucho el daño en los ataques básicos. A ver, te voy a rechazar. Lo siento, ahora no puedo unirme. Manu. Y bueno, continuamos. Tenemos por aquí la Lágrima de Fénix. Se nos da poder de habilidad y te regenera la vida y el maná cuando subes de nivel. El escudo de Asterion, que ya sabéis todo lo que aporto. Un objeto muy útil para support. O sea, support vayas a línea, vayas a jungla, hagas lo que hagas. Pero si tu rol es supportear. Y el escudo de Asterion que me encanta. Me encanta sobre todo para este personaje. Por lo que te da la reacción de enfriamiento, de ese maná que siempre es necesario. Armadura. Y reduce la velocidad del atacante cuando les ha atacado. Y por último, pues por tener un poquito más de velocidad de movimiento. Algo de resistencia mágica y poder de habilidad. Pues tenemos la vengancia de Frosty. Que también sabéis que con las habilidades ralentiza el movimiento. Y sería una Setu perfecta. Mira, a mí no me ha dado tiempo realmente. La partida ha acabado en el minuto 15. Y no he conseguido suficiente oro como para hacerme más objetos. No me he fijado en el oro que tenía. Pero no me habrá sobrado mucho. Si ya me hubiera sobrado, pues hubiéramos acabado los objetos que tenemos aquí. O comprado otro que viéramos que nos hace falta por el de regeneración de maná. Pues por ejemplo, a lo mejor el objeto para revivir. O bueno, viendo ya un poco las circunstancias de la partida, pues lo puedes ir adaptando. Y bueno, eso es todo. Por aquí lo vamos a dejar. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por el apoyo que me estáis dando. Y seguiré subiendo vídeos. Un saludo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!